Habiendo derrotado a sus rivales marítimos, Surya Barman volvió la mirada hacia el territorio continental. Si bien se mantuvo muy ocupado en tierras lejanas durante la guerra contra la coalición de Sribiyaya y Tambralinga, nunca perdió de vista que en todo momento sus rivales más cercanos habían estado conspirando contra él. Los gobernantes de los distintos reinos birmanos y chams se movían bajo las sombras como unos cobardes. En lugar de reconocer la supremacía de su vecino mayor, se dedicaban a planear arteramente su desintegración e incitaban a la rebelión dentro del territorio gemer. Esa conducta era inaceptable. Quizás los enemigos del imperio gemer se sentían demasiado intimidados como para iniciar un enfrentamiento directo contra un ejército tan fuerte. Surya Barman no dudaría en desafiar a los vecinos. Había llegado el momento de que el imperio reiniciara su expansión. Los ríos Mekong y Chao Fraya pasaban por fértiles tierras gobernadas por reinos inestables y decadentes que parecían rogar por su conquista. Si la campaña resultaba exitosa, Surya Barman sumaría otro logro a su ya legendario historial militar. Estamos rodeados de tierras prósperas que así han sido tomadas. Aquí levantaremos un imperio que orientara a los egictos tan variados que resultaba el cobley para laGRAM oyendocha un corazón. Y Jun está en democracia y Lucas y Juan un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Va, miak sangso. Jesús be, miak sangso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No bombas, no bombas, no bombas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y a pesar de ser conocido principalmente como un gran conquistador, Suryabarman no solo fue un invasor agresivo. Durante su reinado, el pueblo gozó de gran tolerancia religiosa e importantes mejoras en infraestructura por todo el territorio. También construyó muchos palacios y templos y procuró gobernar siempre con benevolencia. Su legado aún vive en esas edificaciones, en el orgullo de nuestros ciudadanos y en el poderío que hasta hoy mantiene el Imperio Gémer. Un legado digno de defender. Ese es el espíritu de grandeza que puede inspirar a los soldados comunes a entregar su corazón por una causa.